En la razón número 8 nos encontramos con la aceituna negra. Como no podía ser de otra forma, en Monturque hasta la aceituna es negra. En Arcosa llevan años dedicando todo su empeño en la elaboración de la aceituna negra de mesa. Ha llegado a ser una de las más demandadas en el extranjero, y es que es normal que aquí en Monturque se enorgullezcan de tener a la aceituna negra de la familia. Bienvenidos a Grupo Jiblanca Corsa. ¿Queréis saber cómo se hacen las aceitunas negras? ¡Claro! ¿Qué diferencia a la aceituna negra? Pues precisamente partiendo de una aceituna verde en campo, conseguir un color negro igual que se consigue en el olivo, pero a nivel industrial. ¿Y el color negro cómo lo conseguís? ¿Lo pintáis? Bueno, ciertamente hay buenas pinturas que podrían conseguirlo, pero no, realmente es un proceso industrial que se basa principalmente en reproducir lo mismo que ocurre en el árbol de forma natural. ¿Y los agujeros cómo se hacen? Seguro que no van a ser que alguien se dedique a sacar el hueso en su tiempo libre. Tenemos máquinas de alta tecnología muy avanzadas que precisamente están especialmente diseñadas para sacar el hueso a la aceituna. ¿Hasta dónde ha llegado esta aceituna negra de Monturque? Desde finales de los 80 nosotros iniciamos una comercialización para dar a conocer este producto a nivel mundial y hoy por hoy pues prácticamente hace posible que estemos en todo el mundo. ¿Por ejemplo? Estados Unidos, Europa, Asia, países árabes, Rusia. ¿Qué tiene de especial la aceituna negra? El sabor, su textura, su gran facilidad de complemento con cualquier otro alimento y sobre todo que incita a comer más de uno. Bueno, aquí podéis comprobar cómo recibimos la aceituna, que está en un medio de conservación natural, mantiene el color verde todavía. Aquí tenemos ya la aceituna marrón después de 24 horas de proceso y ya tenemos la aceituna negra como producto terminado lista para ser envasada. Bueno, ya sabéis cuál es una de las 10 razones para venir a Monturque, la aceituna negra. ¡Hasta luego!